... Qué bonito tema, ¿verdad? Llórame, un tema que forma parte de este disco de Sangría Jam que tengo yo aquí. Es la tercera pista, Cry to Me, Llórame. Cuatro minutitos, treinta y nueve segundos, pues de música, pues la verdad con mucho sentimiento, que emociona. Nancy Ruth, buenas tardes, bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena, este es tu cuarto disco. Sangría Jam. Sangría Jam. Mermelada de sangría podría ser... La traducción... Puede ser un buen negocio, una buena idea. Bueno, que estaba buscando una manera de describir la música que compongo, porque realmente fue la base del jazz, pero muchas influencias del flamenco y ripos latinos, que es mi salsa. Más de dos décadas viviendo en España, o sea, 16 años. Sí. Casi, casi dos décadas y también en torno a dos décadas sobre los escenarios, con experiencia no solo como cantante, como solista, sino también como compositora. Tú compones tus propios temas, letra y música. Sí, letra y música, sí. Bueno. Estoy ocupada. Y cómo termina una canadiense viviendo en Rincón de la Victoria y llevando para adelante su trayectoria musical, su carrera musical desde el sur de España, pero con giras internacionales y saliendo. Pero la gira la haces tanto en España como en el extranjero. Más que nada afuera, pero que desde pequeña soñé con vivir en España. Que España tiene algo que para mí me llama mucho la atención. Me gustan los sonidos, que cuando yo era chica tocaba el ukelele haciendo la escalafrigia, cualquier cosa de flamenco, ¿eso qué es? Es una curiosidad que tenía desde pequeña. Entonces, bueno, llegué aquí, me relajé porque por fin había llegado y aquí me quedo, aquí. Yo soy como malagueña canadiense. O como mi banda dice, una malagueña nacida en Canadá. Anda. Bueno, malagueña desde luego de corazón, por supuesto que es. Se nota que le encanta Rincón de la Victoria, le encanta vivir en Málaga. Y una de las cosas que más te gusta, por ejemplo, son las olas del mar, ¿verdad? Sí, claro. Así que no podía elegir otro sitio que no fuera Rincón para vivir al ladito de la playa. No, no, es que me da energía, me da inspiración, nada más que salgo y escucho melodías. Bueno, hablando de melodías, este disco, Sangría Jam, tiene 11 temas. La mayoría ha cantado en inglés, ¿verdad? En este disco, sí. Pero decíamos el primer tema dedicado a Málaga. Bueno, canciones todas compuestas por ella, por Nancy Ruth. Yo sé que vas a estar de gira internacional y que comienzan la gira en España. Málaga, Sevilla, Madrid. Sí, Málaga, Madrid, Sevilla. Málaga, Madrid, Sevilla. Lo más inmediato, el 22 de septiembre, que será... Bueno, el viernes. El viernes, este viernes, el 22 de septiembre, en la sala de Hall en Málaga. Sí. Luego te vas el día 26 a la sala Clamores de Madrid. Sí. Y el 7 de octubre en Jazz Corner de Sevilla. Esos son los tres conciertos que tienes previstos en esta primera etapa de gira por España y luego estarás fuera en el extranjero. Sí, ahora vamos a Costa Rica, a Cuba y México y, sí, más sitios en el Caribe. Y luego vamos a hacer una gira muy amplia en Australia. También en Australia, saltas a otro continente. Australia, que tenemos que, no sé si 15 fechas o algo así en Australia. Dios mío, Dios mío. Bueno, esto, si no me equivoco, esto debe ser la Axarquía, ¿no? Esto está grabado por aquí, ¿no? Sí, eso, Benagalbón. Benagalbón. Sí, sí. Bonito también. Me encanta esa zona, que me hace soñar. Qué bien, fíjate, ahí te vemos con los olivos. ¿Te gusta nuestro clima? Bueno, tu clima, ya es tu clima. Mira, yo no soy la persona típica que viene para vivir aquí por el sol, porque me da alergia. Yo no puedo salir. O sea, que no tanto el clima, sino otro tipo de sensación. El ambiente, una sensación. La historia, la arquitectura, mire los colores, los olores. Esa maravillosa plaza de Benagalbón. La dama de noche, el jazmín, que son cosas que me hacen soñar. Tú, además, en este disco, al igual que en otras canciones de proyectos anteriores, exploras a través de distintos géneros, ¿no? El jazz, el rock, la música latina, el flamenco, todo eso lo fusiona, ¿no? Y vemos que, efectivamente, en tus vídeos te gusta también empaparte de nuestra costumbre, que ya la has hecho también tuya, de ir al mercado, de hablar con el tendero, el puesto de almendras. Y estoy muy integrada aquí. Yo vivo como una malagueña, que la verdad que estoy muy orgullosa de vivir aquí. Y todos los músicos que trabajan conmigo también son de Málaga. Bueno, hablar de esa banda que te acompaña. Juan Soto, productor arreglista en Estudio 555 y bajista. Juan Heredia, uno de los mejores baterías y percusionistas del panorama musical español. Manuel Olmo, pues un artista muy variado, ¿no? Porque toca distintos instrumentos, ha acompañado a artistas como, por ejemplo, bueno, a muchos artistas no españoles. Rubén Portillo, a la guitarra flamenca, que ha acompañado a José Mercé, Carmen Linares y a Marina Heredia. Y tenemos un invitado especial este viernes para nuestro concierto en Málaga, un batería de Argentina que se llama Jorge Sid, que quería notarlo también. Y viene también al concierto de este viernes 22 en la sala de Hall. Exactamente, sí. Bueno, pues seguro que muchos amigos y muchos malagueños te acompañan. Esperamos que sí. El viernes 22 de septiembre hay que disfrutar con Nancy Ruth, con esta artista canadiense internacional afincada aquí en Rincón de la Victoria y con su nuevo disco, su cuarto disco, Sangría Jam, antes de que se vaya de gira internacional. Nancy, muchas gracias y espero, ya aquí queda la invitación, que muy pronto vengas a nuestro espacio de los nuevos malagueños. Sí. Aquí hablar un poquito de tu vida en Málaga, de la actualidad, de cómo ves Málaga, de todo eso. Encantada, sí. Así que muy pronto te veremos. En algún hueco que tengas en esa gira, te vienes por aquí. Pues si miras la página web nancyruth.com está ahí toda la información. La información nancyruth.com. Nancy, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros ahora vamos a disfrutar de un directo de ella en Benalmádera, en la sala Bilbil, pues allí en el castillo Bilbil, en el castillo Bilbil de Benalmádera, allí ofreció un concierto y vamos a disfrutar de un fragmento de ese concierto en directo en Benalmádera. Y enseguida hablaremos con el retratista Enrique Postigo, Quique Postigo, que tiene muchas cosas que contarnos. La vida no vale sin ti. Not cream or champagne But this is a strange color